Música Hola bienvenidos a mi canal FabiSea Hoy te voy a enseñar a hacer sopa de haba Vamos a utilizar medio kilo de haba Esta haba ya está seca Ya está bien lavada Vamos a utilizar media cebolla, un ajo y una cucharada de sal En dos litros de agua vamos a agregar las habas Cebolla, ajo y sal Las vamos a tapar y las vamos a dejar hasta que estén totalmente suaves Si ves que les falta un poquito de agua se la agregas Como puedes ver así de fácil nos va a quedar esta rica sopa de habas Solo necesitas ver que esté suave No te tardas nada en hacerlo Y la verdad queda muy rica Ya aquí tú le puedes agregar todo lo que quieras Le vamos a quitar estas cebollas grandes Te puedes agregar nopales, jitomate, cebolla Lo que tú gustes Ojalá que te haya gustado Si te gustó coméntame Dejame un dedito arriba y suscríbete Bye Subtitulado por Jnkoil